Gracias, presidente. Buenos días, consejero. En este inicio del curso, cuando observamos los datos y nos fijamos en las cifras, lo primero que llama la atención, y supongo que no solo este portavoz, sino todas las personas que se acercaron a esos datos, es la bajada, la preocupante bajada en el número de alumnos matriculados. Es un dato que yo creo que a todos nos tiene que llamar a la alarma, porque en la segunda etapa de educación infantil tenemos 851 alumnos menos matriculados, lo cual creo que es un ciel reflejo de uno de los grandes problemas sociales a los que se enfrenta Asturias, que es el invierno demográfico tan repetido y tan traído a esta Cámara. Por no incidir en esos datos y profundizar en ellos, porque creo que es motivo de otras interpelaciones o de otros asuntos, sí que creo que cabría preguntarse desde un área fundamental de Gobierno, o así debiera ser, y uno de los ejes fundamentales del Gobierno, o así debería ser, que es la Consejería de Educación, qué se está haciendo para beneficiar y facilitar las cosas a las familias asturianas ante tal problema demográfico. Y yo creo que para eso lo mejor que podemos hacer es ponernos en la pie de las familias y hacer un repaso sobre qué supone para una familia asturiana el inicio de curso escolar, el inicio de curso académico, para analizar realmente qué ayudas reciben y cómo se les facilitan las cosas. Lo primero que tiene que hacer una familia asturiana cuando va a comenzar el curso académico es comprar los libros de texto y adquirir el material escolar. ¿Cuál es la situación de las ayudas que hay desde la Consejería para la compra de esos libros de texto? Bueno, pues creo honestamente, después de hacer un análisis comparativo minucioso con el resto de comunidades autónomas, que somos una de las tres peores comunidades autónomas en el sistema de ayudas para la compra de libros de texto. Insisto y repito, una de las tres peores comunidades autónomas en el sistema de ayudas para la compra de libros de texto y material escolar. ¿Por qué? En primer lugar, porque los requisitos y las exigencias son muy duros, son muy duras y muy inflexibles. Lo cual hace que esas familias multimillonarias asturianas, o sea, aquel matrimonio en el que sus dos miembros cobra 600 euros al mes cada uno, o aquella madre soltera multimillonaria que cobra 840 euros al mes, no tienen derecho a acceder a las ayudas para la compra de libros de texto que ofrece la Consejería. Pero es que, además, de poder acceder a ellas, esa ayuda, que es la ayuda más baja de España, con 105 euros por alumno, no daría ni para cubrir el 50% de lo que cuestan los libros de texto en Asturias, o no daría para cubrir el 20% del total entre libros de texto y material escolar. Si reciben alguna ayuda, por mucho o poco que sea, fue gracias a una negociación presupuestaria, por cierto, con el Grupo Popular. Ahora, como la ayuda es insuficiente, lo que sucede es que las AMPAs y los ayuntamientos y las asociaciones tienen que organizar repartos de libros paralelos que, como son muchos los aspirantes, producen imágenes bochornosas y vergonzantes, que estoy seguro que no solo me lo parecen a mí, sino también al propio consejero, como ver a familias esperando 20 horas de cola, 20 horas de cola para conseguir un libro de texto usado. 20 horas de cola en Gijón, que más bien parecía Caracas. Y como eso no es poco, como eso no es poco, para encima publicaron el 2 de septiembre quiénes eran esas pocas familias que tienen el privilegio de acceder a esa ayuda insuficiente y tan dura en requisitos, con la incertidumbre que eso provocó durante todo el verano. ¿Qué otro paso tienen que dar las familias asturianas en un inicio de curso? Saber cómo va a funcionar el transporte escolar para ellas, si va a ser gratuito y cómo se va a organizar. Esto especialmente es importante para las familias del mundo rural, como es lógico. Pues bien, el curso empieza con un recorte del 50% que ya se aplicó el curso pasado, lo cual ya determina todas esas ayudas al transporte escolar. Empieza lo que provoca casos como los de la familia de Buseco, que a usted tanto le molesta, y empieza con esa inflexibilidad burocrática, que hace que a veces las cosas, cuando no sabemos ni tan siquiera interpretar un papel, provocan casos surrealistas, como los de los alumnos de Fano, de Quintes, de Trubia o de Mieres, que no se podía contemplar ni que el autobús diera una curva de más, porque la norma burocrática impedia que eso ya no eran los 1.500 metros. Y nos encontramos, por lo tanto, con casos surrealistas de familias que no pudieron tener acceso al transporte escolar gratuito, lo cual es un derecho, porque había una curva de más o una rotonda nueva que entonces ya incumplía esa normativa. A veces hay que tener inteligencia hasta para interpretar los papeles. El siguiente paso que se encuentra en las familias es llevar a sus hijos al colegio, en el cual es el estado de las instalaciones, como están las instalaciones en los colegios y en los institutos. Usted sabe que hay más de 200 centros educativos con necesidades importantes en sus instalaciones, y no voy a hacer ahora un listado porque no es el motivo de esta interpelación. Y también hay una extensa red de barracones o módulos prefabricados, aunque a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, su nombre es barracones, que no están a la altura de la calidad que debiera tener el sistema educativo asturiano. Usted es conocedor de esas necesidades, y además también es conocedor, de que en Asturias hay una especial sensibilidad con ese tema, porque cuando hemos descubierto en qué se gastaba el dinero, que debería ir para obras de colegios, para cupitres o para ordenadores, en qué se gastaba el dinero la Consejería de Educación años atrás, en qué se gastaba, o mejor dicho, quién se lo quedaba, pues entonces existe una especial sensibilidad en Asturias que nos hace, que nos duela, que esas obras que no se arreglan, cuando supimos en qué se gastaba el dinero que debería haber ido destinado a esas obras. Como también me gusta reconocer lo que se hace bien, me alegró, y agradezco que así haya sido, que por fin empecemos a tener noticias sobre la construcción de un instituto en la Fresneda, en la Corredoria y en la Florida, y por lo tanto eso es digno de reconocer y no se me caen los anillos por hacerlo, pero sigo insistiendo que son muchas las obras pendientes y necesarias que hay en Asturias, si usted las conoce, y también sigo insistiendo que muchas de las obras que se han hecho este verano han corrido a cuenta de los ayuntamientos. Y claro, hay que tener muy claras cuáles son las competencias, porque aquí volvemos al mismo ejemplo de la manilla de la ventana. Ustedes dicen que la manilla de la ventana, y perdónenme por quizá lo absurdo, lo simple del ejemplo, la manilla de la ventana la tiene que pagar el ayuntamiento porque es mantenimiento, pero claro, cuando la ventana se lleva sin cambiar 30 años, eso que es mantenimiento e inversión. Por lo tanto, tampoco nos pongamos medallas donde no nos corresponden porque una gran parte de la inversión que se ha hecho y de las obras que se han hecho ha corrido a cuenta de los ayuntamientos porque las han tenido que hacer porque si no empezaba el curso sin que éstas se afrontaran. Este es el panorama que se van encontrando las familias. Dificultades para la adquisición de los libros de texto y el material escolar, dificultades para el transporte escolar gratuito y un mal estado de las infraestructuras educativas, o si quieren, para que seamos más justo, manifiestamente mejorado. Pero después empieza el curso y entonces los alumnos y las familias tienen que observar cómo están las cosas o cuál es el estado de los profesores que van a impartir esas materias educativas. Entonces, hombre, aquí sí que coincidiremos que el verano no ha sido especialmente fructífero para ellos. Primero hubo un proceso de oposiciones del que tuvimos la oportunidad de hablar en la última comisión de educación que íbamos a dejar, yo no voy a utilizar la palabra que utilizan los afectados, que fue el caos, caos organizativo, esto cito literalmente, caos organizativo, pero sí que voy a decir que perjudicó notablemente a los aspirantes y a los profesores asturianos. Se habló también de los problemas informáticos que hubo. Le quiero recordar lo sucedido el 22 de julio, cuando hubo que aplazar la publicación porque se atascó otra vez el sistema informático, una de las tradiciones en el verano asturiano, el atasco del sistema informático en la Consejería de Educación o los errores en las listas definitivas. Los profesores con algún tipo de discapacidad, también se habló la última Consejería de Educación, empieza en el curso habiendo visto que no se respetaron sus derechos. Los profesores de la enseñanza concertada le siguen exigiendo reclamaciones históricas y que usted prometió que algún día se abordaría. Empieza el curso, ¿cuándo se van a abordar? Los profesores de religión que vieron un brutal recorte de sus derechos laborales hace dos años, empieza el curso, ¿cuándo se va a abordar eso? Y ahora que empieza el curso es cuando usted concede 700 plazas de interinos. Y lo hace exactamente el 15 de septiembre. Esto provoca, primero, que los alumnos que empezaron el curso el 5 de septiembre y los que luego posteriormente le hicieron el 12, hubo bastantes asignaturas que no estaban cubiertas porque las plazas no estaban adjudicadas y se encontraban las familias o conocieron las familias que sus hijos iban al colegio a ver películas o a jugar a fútbol en el recreo porque no había profesores que cubrían las asignaturas. Esto cuanto menos es falta de planificación o esto cuanto menos podría ser cerrazón porque se le avisó que esto iba a suceder. Se le avisó que las plazas no iban a estar cubiertas y se le avisó de que iba a haber este problema. La negativa, el decir que todo estaba bien y que la consejería lo tenía todo bajo control. Viendo películas y jugando a fútbol en el recreo en vez de estar asistiendo a la clase de matemáticas o de lengua pertinente. Esto es lo que se ha encontrado en las familias por falta de planificación el inicio de curso académico. En definitiva, la gestión del sistema sigue siendo manifiestamente mejorable. Se lo dije al final de curso y se lo insisto al inicio de curso. Y creo que sigue siendo manifiestamente mejorable porque cuando en verano escuchamos cosas que tienen que ver con nuestro sistema educativo siempre están vinculadas a escándalos, a fallos en la gestión o a perjudicados. Y los perjudicados, al final, no lo olvidemos. Son los alumnos, son sus familias y son los profesores. Finalizaron el curso suspendiendo y empiezan el curso de una manera cuanto menos preocupante. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero empezar pidiéndole disculpas, consejero, porque debe ser que llevo pocos meses aquí y todavía no lo sabía. No sabía que hay que darle gracias a un consejero por lo obvio. Entonces, no sabía que había que darle gracias porque abran los colegios, porque haya profesores y porque haya alumnos. Pero aún así, yo de verdad, que le doy mi más sincera enhorabuena porque el curso escolar en Asturias ha comenzado, hay mesas, hay pizarras, hay alumnos y hay profesores. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena porque la mitad de su exposición la dedicó a explicarme lo obvio porque si es que si ya no hubiera eso, esto ya no sé qué sería. Pero aún así, mi más sincera enhorabuena. Y aprovecho también para darle las gracias por asistir hoy aquí. Porque dado que tuve yo ese descuido de evitar lo obvio, pues muchas gracias por asistir hoy aquí. Porque escuchando al consejero de la Presidencia, todas las quejas que presentaba por tener que asistir al Pleno o a nuestro presidente, al querido señor Javier Fernández, que no ha podido asistir, parece que hoy estaba reunido con el embajador italiano, pues bueno, le agradecemos que usted sí haya hecho el esfuerzo de poder asistir y poder contestar a nuestras preguntas como no quiso hacer nuestro querido señor presidente. Yendo ya al hecho de la materia, yendo a lo que usted me ha dicho, creo que la clave la dijo así como a mitad de la exposición. Ya lo dijo el otro día en comisión, cuando dice que usted antepone el interés del sistema sobre los casos aislados. Lo de casos aislados es quizá con un tono peyorativo y es aquí donde está posiblemente la diferencia entre usted y yo. Usted antepone el sistema, el sistema burocrático, ese sistema, y yo antepongo los individuos. Quizá por eso usted es socialista y yo soy liberal, seguramente ahí está la clave. Y como a usted no le gusta, yo voy a seguir señalando a los individuos porque son los beneficiarios del sistema. No olvide que en realidad el sistema debería estar al servicio de los individuos y nunca al revés, que es lo que parece que usted quiere escuchando su intervención. Y como yo sí que defiendo al individuo y al derecho individual, siempre al derecho del sistema, le voy a seguir dando casos concretos. ¿Cuáles son esos casos concretos? Me ha hablado usted de las becas, de las ayudas a la compra de libros de texto. Pues es que si uno mira aquí lo que sucede en otras comunidades autónomas, se da cuenta que Asturias está mal. Por eso le recomiendo que tengan en cuenta en su gobierno la proposición de ley que aprobamos el otro día y que defendió mi presidenta pidiendo la gratuidad de los libros de texto. Porque si usted mira lo de los 105 euros fijos por alumno, si va a las comunidades vecinas, no se las voy a decir todas, si va a Galicia, entre 90 y 170. Si va a Cantabria, entre 170 y 200. Y si va a Castilla y León, entre 240 euros y 310. Le recuerdo, en Asturias, 105. Si va a Andalucía, para no ser sospechoso, universalidad y gratuidad. Si va al País Vasco y Navarra, casi la roza. Si quiere ir a Extremadura, se benefician, usted decía, 17.000 alumnos en Extremadura son el 78% de los alumnos. Compare. Si quiere ir a Canarias, nos cuatriplican el presupuesto de inversión para la ayuda de libros de texto. O si quiere ir a Murcia, son 52.000 alumnos los beneficiarios. Usted lo dijo aquí, 17.000. Comparemos y entonces analicemos si el sistema de ayudas a los libros de texto que tenemos en Asturias son de esa calidad, de ese sistema que hay que preservar. Hablaba usted también de transporte escolar. El caso de Nel, el chico con dificultades motoras. Sí, un individuo, pero un individuo siempre por encima del sistema. El chico con dificultades motoras. Sé que están en ello. Oiga, estamos ya a 22 de septiembre. Vamos a ver si antes de que acabe el primer trimestre lo pueden tener. Y de estarlo, también es cierto que con 10 días de retraso desde el inicio del curso escolar. No estaba muy contenta la familia. Hablaba usted de necesidades especiales. Vamos a otro caso, vamos a otro individuo. El caso del chico con necesidades especiales, Hugo y su madre, que también están a la espera de la solución. Estaban en vías de diálogo, estamos intentando solucionarlo. ¿Por qué no intentamos solucionar las cosas antes de que pasen? Eso se llama planificación. Una palabra que a usted le debería gustar. Planificación. Oiga, pues apuesten por esa planificación. Hablamos de infraestructuras educativas. Le reconocí lo bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero hablemos también de los barracones. No lo quiso usted centrar en ello. ¿Qué sucede en la corredoria con los barracones? Parece ser que los barracones que ustedes prometieron a las familias que iban a quitar, ahora los van a ampliar. Multipliquemos barracones. En vez de reducir barracones, multiplicamos barracones. También están contentas las familias de la corredoria. Hablemos de los profesores. Reconozco que tenemos la necesidad o la deuda pendiente con los profesores de la concertada. Pues, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos a dar respuesta? No me dijo nada de los profesores de religión. Y no me niega, y no quiera negar, que esa publicación, esa adjudicación de 700 plazas para docentes interinos, ha provocado un inicio de curso no de la calidad que debiera haber sido. Por lo tanto, se lo dije el otro día en la comisión y se lo vuelvo a insistir. No está en mi ánimo darle consejos porque por la edad que tengo seguramente esté más para recibirlos. Pero sí le digo que no le beneficia, no le beneficia el discurso triunfalista, el discurso de autobombo, porque cuando uno habla con los implicados, que son los alumnos, las familias y los profesores, no ningún director general, los beneficiarios de este sistema, los implicados, no es ningún director general y sus intereses individuales. Los beneficiarios son los alumnos, las familias y los profesores. Cuando uno habla con ellos, cuando uno los escucha, pero los escucha a pie de calle, no desde el despacho, cuando los escucha, su análisis dista muchísimo de lo que usted acaba de decir. Claro que el curso empezó, estaría bueno que no hubiera empezado, pero el análisis de ellos dista mucho del que usted tiene y por eso creo que no beneficia al sistema educativo público asturiano, ni al privado ni al concertado, esa gran diferencia entre la opinión, de los dirigentes de la Consejería de Educación y de lo que realmente está pasando en los colegios en la educación pública. No se fíe tanto de ese equipo que tiene al lado, porque ya estaban antes y sospecho que pretenderán esta respuesta. Gracias. Gracias, señor presidente.